¿Sabías que la creadora de Barbie es judía? Hace más de 64 años, la estadounidense Ruth Handler creó esta innovadora muñeca. Ruth nació en Colorado. Sus padres fueron inmigrantes judíos polacos que escaparon a Estados Unidos. Por esta razón, creció rodeada por la cultura y tradiciones judías. Cuando era adolescente, conoció a quien sería su esposo, Elliot Handler, y juntos diseñaban y vendían artículos de plástico. ¿Pero quién inspiró a crear la conocida muñeca? La inspiración llegó al ver cómo su hija Bárbara y sus amigas jugaban con muñecas de papel representando roles de adultos. Posteriormente, Ruth y Elliot lanzaron al mercado la primera muñeca Barbie en 1959, con su expresa Mattel, vendiendo 350.000 ejemplares en el primer año. Pero la fava de su creación no hizo que la pareja olvidara sus raíces judías, se enfocaron en apoyar causas, tanto judías como seculares, y fundaron el Templo Isaia en Los Ángeles. Ruth y Elliot habían experimentado el antisemitismo por su origen judío inmigrante. Esto se refleja en la diversidad que tiene Mattel, y como en la actualidad se venden más de 170 tipos diferentes de Barbies, con distintos tonos de piel y cabellos variados. La muñeca creada por Ruth ha acompañado a niñas de varias generaciones y se han vendido más de mil millones en todo el mundo. Si juntamos todas esas Barbies, podríamos armar una cadena de muñecas que diera la vuelta al mundo siete veces. Entonces, ¿conocías los orígenes del Barbie? Te leo.